...sobre que hace poco diste el rosco de Pasapalabra, ¿cómo fue la experiencia como presentadora a dar un premio tan grande? Bueno, es el cuarto bote que damos en esta nueva etapa de Pasapalabra, en cuatro años, la verdad que cada bote es una experiencia. Este fue muy bonito también, muy inesperado, no lo vi venir, la verdad, y nunca ves venir un bote, pero sí que es cierto que muchas veces cuando pasan por alguna que es difícil, pero les ves la cara y dices, uy, que se la sabe. Entonces, aquí no, aquí no. Fue increíble y para nosotros se queda, ¿no? Esos momentos se quedan grabados para siempre. Y además de tu faceta como presentador, de todo el catálogo de A3 Media, ¿te gustaría protagonizar alguna serie, película? Hombre, yo respeto muchísimo el trabajo de los actores, de las actrices, solamente he hecho un cameo y fue mi platón para la serie de Los Hombres de Paco, el regreso, y me lo pasé muy bien, la verdad, pero no me lo planteo, pero vamos, si me diesen a elegir, pues me gustaría Una Vida Menos en Canarias. Fíjate que es una serie que habla de misterio y habla de casi una novela negra, ¿no?, en forma de serie, pero tiene puntos de humor que me divierten mucho y ahí sí que me vería, me vería muy de fondo, por supuesto, no como protagonista, pero sí que me parece divertida. ¿Y algún nuevo proyecto para A3 Media también que nos puedas desvelar? Tengo López y Leal contra el canal, que es un proyecto que no sabemos cuándo se va a estrenar, que ya se grabó, que ya, digamos que A3 Media lo hizo público, que es con Iñaki López y yo, y de concursantes enfrentándonos a toda la cadena, a todos los presentadores de la cadena, porque la idea es retar a Antena 3 y ganarles, y si le ganamos, Antena 3 nos tiene que dar 15 minutos para hacer lo que queramos en la cadena, y si perdemos, pues nos ponemos a disposición de Antena 3 también, entonces, bueno, es divertido, cuando se emita ya lo comentaremos. Y entre concursante, presentador y actor, ¿con qué te quedarías? El presentador, que es mi oficio, al fin y al cabo, bueno, mi oficio es periodista, lo de presentador ha sido coyuntural y a día de hoy lo disfruto muchísimo, pero nada, nada, yo no, el intrusismo no va conmigo. Vale, pues muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.